Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Y todas, ojalá en el día de ayer, el presidente ha estado visitando a varias comunidades de San Pedro de Macorís, por allá por los llanos, Ramón Santana, y reunidos desde luego con asociaciones de agricultores y de trabajadores de la agropecuaria, mejor dicho, agricultura y pecuaria. Porque por un lado están las mujeres productoras de cerdo, las mujeres productoras de cerdo, de Majahual, creo que se llama el lugar donde están estas señoras. Son alrededor de 100 mujeres dedicadas a eso, a la producción de cerdo, que ahora desde luego, ese es un negocio que se va a multiplicar, yo no sé por cuánto. Porque habrá cerdo ahí para, ya usted sabe, con la asistencia prometida por el presidente ayer a esto, a las porcicultoras y a los trabajadores de los cacautales también. Estamos hablando de miles de tareas de tierra, miles de tareas de tierra que van a ser rehabilitadas, cacautaleros, que podrán producir en sus tierras, porque además se les va a buscar el título definitivo de esas tierras para llevar a cabo un asentamiento agrario en forma. Hay alrededor de 2.000 tareas de tierra que están en manos del CEA GANA, el Consejo Estatal del Azúcar, la División de Ganadería, el CEA GANA, que van a ir a estudios para que sean traspasadas al Instituto Agrario Dominicano y llevar a cabo ahí el asentamiento agrario que esta gente está esperando hace décadas. Décadas y por lo tanto estamos hablando de un proyecto de miles de tareas de tierra, una buena parte de las cuales está en producción, pero que necesita desde luego la asistencia técnica, la asistencia del Estado y asistencia financiera, además asistencia financiera. Me gustaría compartir algunos fragmentos que tenemos que subió la Dirección de Comunicación ayer sobre la visita del presidente a esta comunidad. Si el puerto San José de los Llama está, las tierras serán sembradas por ustedes, dice el presidente, por ustedes, nadie va a venir a sembrárselas. Es decir, van a fajarse a trabajar todo el mundo ahí y es interesante que el presidente hace hincapié, hace énfasis en esto. Ustedes tienen que trabajar, es el trabajo de ustedes el que tiene que transformarse en riqueza. Comparto con ustedes este breve encuentro del presidente o este breve reportaje. El encuentro realmente fue bastante largo. Con estos campesinos y campesinas del puerto San José de los Llanos, Majahual y varias otras comunidades. Un encuentro lleno de emoción, ahí muy cálido, por cierto, unos líderes campesinos que hablan y mujeres líderes campesinas que hablan. Oígame, ¿de qué manera? Adelante, señor director. Entonces, lo primero es crear fuentes de qué vivir. Pedro, de esas tierras no se pueden pasar una parte para entregárselas a los que no tienen tierra aquí. Entonces, vamos a ver si se la pasamos al IAD. Y al mismo tiempo, Agricultura, el IAD y el FEDA se van a encargar de desarrollar junto con ustedes, junto con ustedes, la siembra y la reestructuración de las que están sembradas. Y no le vamos a prestar dinero, sino que eso va a correr como responsabilidad del gobierno de la República Dominicana. Que no le vamos a financiar, sino que nosotros vamos a cubrir el costo para entregarle las fringas sembradas por ustedes. Nosotros vamos a cubrir todo el costo de sembrarle las tierras, porque esas plantaciones serán de ustedes, no del gobierno. Entonces, por lo menos el trabajo, la mano de obra la tienen que aportar ustedes, para entregarle las fringas sembradas por ustedes. Ahí estaba el presidente haciendo énfasis, sembradas por ustedes. Es decir, el Estado les da la asistencia que necesiten, asesoría técnica, financiamiento que tienen que pagar y las tierras que van a estar en manos de ustedes. Pero el trabajo es de ustedes. La transformación de todo eso por ahí, dice el presidente, depende de ustedes. Es riqueza que van a producir para varias decenas. Ahí son varios cientos de agricultores. Y hay un segundo video en el que aparece una mujer que es una líder, una líder, la que hay en el jagual, Ramón Santana. Ahí está. Si Danilo trabaja los domingos, nosotras también. Esa es la frase de esta señora, que es una verdadera líder, lideresa dicen algunos. A mí no me gusta la palabra, yo prefiero la palabra líder. Una verdadera dirigente comunitaria, esta señora del jagual, Ramón Santana. Adelante, vamos a compartir ese breve video también que señala muy bien la resiedumbre de estas personas y de estas mujeres, sobre todo, que están dedicadas a la cría de cerdo y que estaban esperando este empujón de la presidencia de la república. Adelante, señor director. Nosotros somos la Asociación de Mujeres Emprendedoras Productoras Innovadas. Nosotras somos mujeres de trabajar 24-7. Porque soy de la persona que digo, si el presidente de la república trabaja los domingos, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué nosotras no lo podemos hacer? Nosotros nos vamos a financiar la cantidad de cerdas y de los veracos que están pidiendo. En el proyecto de la granja han pedido un financiamiento de 17 millones de pesos. Que para hacer una granja como la de la ley, eso no es suficiente. La granja que está cotizada aquí, esa granja se la vamos a regalar para que vayan a una carga más ligera y puedan pagar. Los vehículos que están cotizados en 6 millones de pesos también se los vamos a regalar. Pero nada más. Vendrán y nada más para el problema del agua. En los caminos, aquí lo vino Gonzalo hoy. Pero alguien vendrá de obras públicas. Debe venir el INVI porque yo quiero que todas esas casitas que nos sirven se las hagan de nuevo. Ahí están las visitas sorpresas del presidente, que son un instrumento de trabajo. Es increíble que usted no, oiga, por lo menos en los noticieros que uno oye así, no dedican a este tipo de trabajo el espacio que debían dedicar. No, porque los desafía. El tratamiento de estos temas los desafía, prefieren desecharlos. Y un instrumento de trabajo tan poderoso como este, desde luego, es algo que esta gente prefiere mejor dejarlo un tanto de lado y colocarlo en un bajo perfil. Colocarlo en bajo perfil. Pero resulta que las visitas sorpresas, como instrumento de trabajo que son, están dirigidas a conseguir varias metas, varias metas, como la de impedir la emigración del campo hacia la ciudad, apoderar a la gente ahí en su lugar de nacimiento, donde ha vivido, donde viven sus antepasados, han vivido también, etc. Es decir, es darle a la gente razones para vivir y para quedarse ahí, en su lugar de nacimiento, para fortalecer su comunidad. Esa es una de las metas importantes. La segunda es la accesibilidad. Es decir, la posibilidad que tiene esta gente de acceder al crédito, al crédito barato, al 5%, 5% anual, 0.41 mensual, esta gente en su vida se puede topar con crédito, y mucho menos a ese precio. De conseguir crédito esta gente, que no tiene nada que poner en garantía, a pesar de que tienen décadas sembrando sus tierras, de cacao y de lo que sea. Esta gente, para conseguir crédito, tiene que pagar seguro una tasa de interés del 10%, del 15%, del 20%, el módico 20% aquel, famoso. Es así. Al 5% que lo consiguieran mensual, el 5% mensual, sería el 60% al año. Eso es trabajar para otro. Eso es trabajar para otro. Aquí están recibiendo crédito, financiamiento para producir su cacao, para engordar sus puercas y venderlas, para reproducirlas, para hacer sus granjas. Están recibiendo crédito al 0.5%, 0.41 mensual. Oiga usted, eso es por no decir que es un regalo o es a nada, que se lo están prestando. Bueno, da para cubrir los gastos, aunque sea de cierre y de etcétera, del préstamo, del crédito. Pero el financiamiento, esa es otra meta que se consigue, que les llegue a esta gente cuando lo necesitan, en el momento en que tienen toda la fuerza para trabajar y que tienen, además, muy claro en qué van a invertir. Les llega la asistencia técnica porque van los técnicos del IAD, van los técnicos del FEDA, van los técnicos de agricultura, porque esto no se deja así a la brigandina, como dice la gente, ¿no? Van los técnicos de una vez a resolver. Pero además, se consigue por esta misma vía el fortalecimiento de las asociaciones, de las organizaciones comunitarias. Y fíjense ustedes, ahí van ya tres metas importantes, impedir la inmigración del campo a la ciudad, que llegue el financiamiento barato, fortalecer a las organizaciones del campo. Es un instrumento poderoso de trabajo realmente. Y como instrumento de trabajo está llamado a transformar, a transformar la agricultura, transformar el campo dominicano, con todas estas iniciativas importantísimas que van a conseguir que esta gente acceda, además, a los mercados, porque también se trabaja la recuperación de los caminos interparcelarios, de las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, repito, de un instrumento poderoso de trabajo, de acompañamiento, porque las visitas sorpresas no son un espacio para usted ir a hacer politiquería. Son un espacio para acompañar a la gente, acompañarla en su emprendimiento, acompañarla en su trabajo, acompañarla en sus necesidades, en su deseo de superación. Y, desde luego, acompañarla en el crecimiento. Eso es lo que debe hacer un mandatario que se respete. Y eso es lo que está haciendo el presidente con todas estas asociaciones y con todas estas visitas sorpresas. Diga usted si no es así. Así es, Ramón. Hubo otra visita el sábado en la tarde, a Rillito, en la red. ¿Usted conoce bien eso? Que es bueno, yo creo que ni el propio presidente lo conoce bien, porque lo que está aconteciendo, la intervención que se está haciendo ahí y que está en proceso, es una intervención profunda que va a cambiar el perfil urbano de esa olímpica, y ya vetusta, ciudad olímpica de Las Vegas. Y carnavalesca también le dicen ahora. Que yo no sé por qué, usted que tendría que aclararme, ya que le gustan algunas cosas y otras no, no tanto. ¿Por qué no carnavalera, sino carnavalesca? Me gusta más carnavalera. Carnavalera me gusta más, ¿verdad? Porque carnavalesa. ¿Qué hace carnavales? No sé, como que no me cuadra más lo de carnavalera. Sí, además de que en el fin de semana, eso estuvo, tanto La Vega como Santiago, gobernado, estuvo allí y prácticamente todo el territorio nacional estuvo lleno de, estuvo cubierta por la vaguada. Sí, mucha agua. Mucha, mucha, mucha agua, que cuando se presenta en la forma tenue en que lo hizo, aunque persistente durante todo el fin de semana, generalmente tiene más beneficios que daño, genera más beneficios que daño. Miren, el tema usted lo ha puesto donde debe estar y por eso desde el principio es lo que más le ha preocupado a los llamados sectores de la oposición, que es a los que todavía siguen aferrados a una noción politiquera de la política, como actividad propia de los estados. Porque hay gente que cree que la política es como el deporte. Y siempre lo ha pensado así, y siempre lo ha, han intervenido de esa forma. Y el deporte es algo así como que usted se entusiasma con un equipo o con otro. O al igual, todavía aquí hay gente que sigue aferrada a la idea de que la política es propia de la gallera. De hecho, hay políticos, hay gente, hay partidos que todavía juegan a la idea, que no solo del plátano o del caballo, porque hay un amigo mío que tiene un partido que hizo caballo, del caballo, sino también de los gallos. Y de hecho, son galleros y juegan gallos, y tienen traba, y crían gallos. Y creen, y siguen aferrados a esa noción decimonónica de la política, que la ejercen algunos sobre la base de que se entusiasman, son empresarios, tienen cuartos y ya no saben qué hacer con ellos. Dicen, voy a seguir teniendo cuartos y cuartos y cuartos. Llegan a tener 60 años, no saben qué hacer con los cuartos, pero tienen la filosofía de que ya a los 60 años ciertamente se va en declive. Y dicen, ¿qué me falta por lograr? O, lo que no tengo. ¿Qué no tengo? Sabiduría. Incluso van a las universidades de la tercera edad. O, ¿qué me falta que no tenga? O, poder político. ¿Qué no tengo? Pues tengo supermercados, tengo naviera, tengo que decir yo qué, bueno, partidos. De hecho, hay unos tipos aquí que se han dedicado a ver la política ni siquiera como un monopolio, porque el monopolio es un juego interesantísimo. Yo creo que deberíamos asumirlo también en las escuelas. Sí. Sí, sí, como una buena práctica de ver cómo usted puede, a través de una actividad ilícita, comercial, usted puede alcanzar bienes. Así que hay gente que sigue, insisto, aferrado a esa noción impropia de la política. Y está dedicado en la cara del país a vender partidos políticos y se hacen transacciones. Y se habla, son los mismos que asumen que este país se lo lleva al demonio si no se aprueba una tal o cual ley de partidos políticos o una tal o cual ley electoral. Y resulta ser que anoche recalo yo, escuchando una interesante entrevista, querido Ramón, que ciertamente usted se pone a ver cuáles son las últimas organizaciones políticas construidas, establecidas como tal, que hayan ido a buscar las firmas que se requieren para quedar constituidas según la ley. Según la ley, porque no es que no exista una, no es que no exista una, es que quieren otra. que hayan ido a buscar las firmas para la constitución de los partidos políticos. O que tengan en los distintos municipios y las provincias la cantidad de locales abiertos que la ley dice que tienen que tener para ser tales. Ni firmas, ni locales, ni representatividad ninguna, porque incluso hay algunos de estos que trafican con la política, porque ese es el término en realidad, que trafican con la política sin tener ni siquiera, sin sacar, ni ser capaces de obtener una regiduría. Y mire que usted fue regidor. Sí, señor. Y mire que usted recogió firmas. A mucha honra. Usted recogió firmas. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Y yo recuerdo que aún viniendo desde... Presidente de la sala de la victoria, don Emilio Rodríguez de Morales. Nada más y nada menos. En una de esas ocasiones. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Y mire que hay de estos partidos que sin nada de ellos, pues siguen teniendo, siendo partidos. Ayer vi yo un reportaje de un programa, creo que se llama Proceso o algo así, del destacado comunicador, exitoso comunicador, don Dani Alcándara, de un supuesto partido. Y digo, pero es que no estamos volviendo locos. Aquí hay gente que tiene, que saca de su bolsillo un partido. Hubo uno que se lo vendió ahora al nieto de Trujillo. Y eso delante de la cara de todo el mundo. Y son capaces de llamarse partidos. Y lo más grande es que los partidos, los que sí podrían serlo, que no mayoritarios ni minoritarios, porque eso nunca se ha visto en ninguna parte del mundo, que a usted de entrada se le considere partido mayoritario o minoritario. Porque donde se practica la democracia, ya sea la parlamentaria o ya sea la que sea, nadie es de entrada una cosa o la otra. Pero aquí hay partidos que incluso para ser considerados como tales, minoritarios o mayoritarios, dicen, pero es que tenemos que elevar al 6% o tenemos que disminuir al 6% la votación para ser considerados mayoritarios o minoritarios. Y todo esto alrededor del tema de cómo se reparte el dinero público que le correspondería a cada una de estas organizaciones políticas en función de esta condición que usted adquiere, minoritario o minoritario. Y bueno, este es el tipo de políticos que nosotros suponemos o con los que nosotros convivimos. Hay otros políticos que no solo de la oposición, sino incluso del gobierno, entienden que todo lo que ellos le pusieron en la mano se convirtió en oro y no puede ser modificado. Y no puede ser modificado, sino que debe ser petrificado. Usted constituye, usted dice, bueno, la constitución de Joaquín Balaguer de 1966. Bueno, ¿y por qué se modificó? Si es una constitución con la que se gobernó el país durante cuántos años, Ramón? 22 años. Más, diría yo. ¿Por qué? Porque el PRD no hizo una constitución. ¿O la hizo? Hasta donde yo sepa, ¿no? No la hizo. ¿Verdad? La propuso Juan Bosch en el 63, así fue una constitución, de verdad. Y Balaguer... Hizo la del 66 y con ella continuaron. Es decir, convirtió en un pedazo de papel la constitución de Juan Bosch, ¿verdad? Impuso la de él. Y ya luego, el PRD, que gobernó ocho años, más los 22, en realidad, ¿cuántos años duramos con la constitución de Joaquín Balaguer? 30. 30 años. Pero vaya usted a ver, a alguien se le ocurrió que esa cosa llamada constitución era modificable, hasta el punto de que se creó la nueva constitución. ¿A quién le corresponde la autoría, supuestamente? ¿De quién es esa constitución? ¿Del pueblo dominicano? Bueno, sí, del pueblo dominicano. Es la única constitución con la que se ha gobernado. Es la única constitución que debería ser imperecedera. Es la única constitución que no podría ser modificada aparte de que lo único que le molesta a la mayoría de nuestros constituyentes es que uno o dos artículos de ella puedan ser modificados. Es decir, aquí se juega a la idea de que la política es un ejercicio olímpico, olímpico, de gente que se entusiasma con la política y que cuando se cansa decide que, bueno, que está frustrado por la política y que se va para su casa allá a cuidar a sus nietos, por ejemplo, y a disfrutar de su fortuna, que han perdido gracias a que le han dedicado tanto tiempo a la política. Que lo único que ellos han hecho de la política, con la política, es empobrecer a sus descendientes, que no van a heredar toda la fortuna que ellos hicieron. Porque esa es una perspectiva de la política. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando surge, y eso no surge a cada momento, cuando surge un gobernante como Danilo Medina, como Danilo Medina, formado en el pensamiento, en el pensamiento, hay que decirlo, y en la práctica política, fundadora de un partido para la transformación social, que don Juan llamaba para la liberación nacional, y para cumplir las metas de los fundadores de la República, y que solo se ha dedicado a la política, y que hizo del ejercicio de la política, no solo su vocación, sino el sentido mismo de su existencia ciudadana, y formula un plan que no lo saca de un bolsillo, por eso no constituyó un partido, el DEL, sino que es parte de una organización fundada por otros, por otros. Usted tiene entonces un gobernante que le presenta un plan a la gente, y ese plan atraviesa por lo que más desde el principio le ha molestado a la oposición. ¿A qué se oponen? Se oponen a los beneficios propios de la actividad política en países como el nuestro, en donde incluso la política no tiene muchos riesgos, porque en otros países, o en otras sociedades, o en otros momentos de la historia misma nuestra, la política era una actividad riesgosa, y sepan que muchos no la practicaban, incluso por cobardía, porque el que se metía en política corría riesgos, porque riesgos corrieron, riesgos corrieron los que se pusieron en esto, de oponerse a las dictaduras, de oponerse a los Báez, de oponerse a Santa Ana, de oponerse a Lili, que le tenían un miedo del carajo, de oponerse, ¿a quién? a la guardia de Món, que para quitárselo de encima, tuvieron que matarlo, de oponerse a Trujillo, y finalmente, y hay que decirlo, de oponerse a Baraguer, que no era un rulo, y que no era ningún padre, nada de la democracia dominicana, y que le contó a la juventud dominicana, una cantidad tal de vidas y de gente, que vaya usted a saber, porque la política implicaba correr riesgos, muchos riesgos, y por eso, el que andaba buscando, y sépanlo ustedes, peseteando, porque peseteando hicieron también fortunas, comerciales y empresariales, peseteando igualito, y practicando y haciendo cualquier tipo de práctica politiquera, incluso corrompiendo a los políticos que de por sí, quizás hasta no pretendieron nunca ser corruptos, y que con impotencia cayeron en la corrupción misma, no todo el mundo se dedicaba a la política, por los riesgos, y cuidaban su chelito, no querían ponerlos en riesgo, resulta ser que, que a qué es que más se le teme, qué es lo que más le molesta, a la llamada oposicioncita, o las visitas sorpresas, eso, le molestan, no solo que le molestan, sino que fueron convertidas, esas visitas sorpresas, del presidente de la república, que a lo, que más se parece, aunque haya, quienes dentro del propio partido gobernante, prefieren ignorarla, y no la critican públicamente, porque no se atreven, también por cobardía, prefieren ignorarla, es una cuestión que hace el presidente, con un grupito ahí, que anda con él los domingos, y con lo que no tiene, abajo, estamos en el segundo periodo de gobierno, que no en el último, en el segundo periodo de gobierno, no el presidente de la república, y todavía sigue siendo, la visita sorpresa, la forma de hacer política, que les disgusta, porque efectivamente, el presidente de la república, ha vuelto a esa noción, del ejercicio del poder, para servir a la gente, con el criterio, de que la política, tiene como un orden, primero la gente, no hay nada, que se parezca más, a la actividad, que realizaba el presidente, profesor Juan Bosch, en esa horizontalidad, de, que lo llevó incluso, a entender, que los locales, que no tienen otros partidos, 40 y 50 años después, aperturados, en los municipios, debían convertirse, en escuelas, para acabar, el analfabetismo, porque hay que decirlo, que tantos años después, el que ha recogido, la doctrina, la ideología, del bochismo, ha sido, el presidente Danilo Medina, con un, con un, un buque insignia, que no, que no es lo único, pero con un buque insignia, llamado, las visitas sorpresas, que son, un referente, a nivel mundial, y cuando hablo del mundo, no estoy hablando, del primer mundo, que vaya usted a saber, estoy hablando, y me estoy refiriendo, a los países, que, en algún momento, considerados, en esa, clasificación, de los países, y de las economías, como, países, del tercer mundo, o como, economías emergentes, o, como países, de bajos ingresos, que ya no somos, considerados, por cierto, países, de bajos ingresos, podemos tener, ingresos mal administrados, o mal gastados, pero, que se sepa, la República Dominicana, ya, ni siquiera, objeto, de cierto tipo, de cooperación internacional, precisamente, por, por, esa forma, de medir, eh, si se merecen, o no, determinadas, eh, ayudas, pues, resulta ser, que sí, que, lo que se está, planteando aquí, con esa, esa forma, de hacer política, que es, la de, potenciar, o facilitar, las potencialidades, de nuestra gente, convirtiéndolos, en productores, en productores, de todo tipo, de riqueza, esta última, de, de la de ayer, de los cacavotaleros, pero, podríamos estar hablando, de todo el espectro, en el que, la República Dominicana, tiene, importantes potencialidades, porque lo mismo, el turismo, lo mismo, el turismo, que corresponde más, a, a los grandes empresarios, a los grandes capitales, a los que se le dan, cualquier tipo, de facilidades, y, 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 y se compromete, el gobierno, a través del Consejo Nacional, de Competitividad, o, a través del Consejo Nacional, de Zonas Franca, o, a través de, del fomento, de, de la agricultura, o de la agropecuaria, vía, de la gran agricultura, y la gran agropecuaria, vía, el Banco Agrícola, o, vía, cualquier otro tipo, de fuente de financiamiento, el Banco de Reserva, el FEDA, en fin, cuando se hace política, sobre esa base, entonces, usted tiene, usted se distancia, de aquellos que creen, que la política, es el ejercicio, olímpico, deportivo, de gente, que cree, que como en el monopolio, se va, a ganar, o a perder, y no a un ejercicio, de, ganar, ganar, como dicen, los propios capitalistas, que llegado el momento, dijeron, óyeme, pero este negocio, no va a poder seguir siendo sostenible, no será, jamás ya, sostenible, sobre la base, de que solo nosotros ganemos, porque vamos a, a matar de hambre, a la población, y ya luego, no vamos a poder, reproducir, la fuerza de trabajo, que era lo que estaba, aconteciendo, con el modelo, y ese es el principal, cambio de modelo, que, la presidencia de la república, le ha ofertado, al país, y por eso, por eso, para que, no se sorprendan, las últimas mediciones, que yo, igualito, no creo en ellas, yo creo más, en la actividad, que en el terreno, se valida, con la aprobación, de la gente, pero hay gente, que sigue creyendo, y se tiene uno, también, que jugar a ella, en, en, en la guerra, en, deportiva, de las encuestas, pero aún, en ese terreno, las últimas mediciones, dan un, dan el más, alto nivel, de aprobación, a gobernantes, algunos, incluyendo, gobernantes, del primer mundo, porque, ni en Alemania, la Merkel, ni en Francia, macro, ni en España, Rajoy, ni en México, quien es, Peña Nieto, Peña Nieto, ni en Estados Unidos, Donald Trump, ni en ninguna parte, ah bueno, sí, el Xi Jinping, creo que, tiene, un artista, y, y Putin, y Putin, y Putin, pero a eso, lo consideran dictadores, y estamos hablando, de los países, en donde, se supone, sin balas elecciones, ah sí, pero que, que usted puede tener elecciones, pero a alguien se le ocurre, que, que no, que, que esas elecciones no son, que es lo que pasa, que son las que ellos quieren, que es la que pasa, con el caso de Maduro, o con el caso de Lula, o con el caso, no, que esos tipos, aunque hagan elecciones, y la ganen, esos tipos son dictadores, esos tipos, no son, igualdad, en el país, en las actuales condiciones internacionales, en las actuales condiciones nacionales, no se puede hablar, de que aquí no existen, o no están dadas, todas las condiciones, de una democracia representativa, que si no modélica, parecería, luego de, ¿cuántos años consecutivos, de elecciones cada cuatro años? República Dominicana. Sí, República Dominicana. Tenemos 40 años, 50 años. 40, 50 años. Aunque sean las amañadas de Balaguer, los 12 de Balaguer. Si nos tuvimos que chupar, claro. Pero, el 12 al 78, y a partir de ahí, ya el, el fraude era menos. Sí, pero como quiera, andamos rondando los 40 años. fuimos adecentando el padrón, y hoy tenemos un gran padrón electoral, ya, muy bien hecho, muy bien hecho, estadísticamente organizado, científicamente organizado. Nos ha costado mucho, pero yo no entiendo ahora, por qué los partidos, prefieren seguir con el padrón cerrado, no con el abierto. Vaya usted a ver. Ah, porque, que al fin y al cabo, ellos ninguno está dispuesto. de invertir tanto en un padrón como ese, si ahora no lo queremos usar para las elecciones internas de los partidos. Queremos seguir con los padroncitos que tiene cada quien. pero le voy a explicar, por eso comencé hablando del tema de que, estos supuestos partidos, negociantes de la política, negociantes de la política, que son muchos, lo que le pidieron a la izquierda antibalaguerista, ¿a usted qué tanto le molesta la izquierda antibalaguerista? ¿Qué le pidieron a la izquierda antibalaguerista? También un espectro bastante grande, porque yo estaba donde su señora esposa no estaba, que estaba en otro lugar, ¿verdad? Y usted estaba en otro lugar, y yo estaba en otro lugar. Pues resulta ser que nosotros, para poder constituir o legalizar una cosa llamada la unión patriótica antiimperialista, la UPA, tuvimos que salir casa por casa a tratar de que la gente nos diera una firma para quedar legalizados o constituidos. No se atreven a salir a buscar firmas para quedar constituidos y cumplir con las leyes, ni abrir locales, ni operar locales con sentido de proximidad a la gente, ni de ayudar a la gente a solucionar su problema. Entonces, estos partidos no quieren los padrones abiertos, no quieren jugar a la política abierta, de contacto directo con la gente, no quieren empoderar a la gente, que es la gente la que tiene que buscar la manera de decir, pero ¿y por qué tenemos que tener 30 partidos? Si esto lo podemos resolver entre los que ciertamente son partidos. ¿Y cuáles son los partidos? O lo que la gente entienda, lo que la gente entienda según la ley, que pueden ser partidos, que están obligados a cumplir para que haya democracia, una serie de requisitos. No, es en esta salsa que yo te cocino. En su propia salsa. En su propia salsa. Cada uno en su propia salsa. Ahora, mientras el presidente de la república siga empoderando a la gente, siga estimulando sus potencialidades, siga hablándole con la transparencia, la franqueza, y siga acompañando a la gente, todos los partidos, van a quedar partidos, van a quedar partidos, y tienen, todos, sépanlo, que caerle atrás a esta forma de hacer política, que el único que ha establecido la diferencia, la diferencia, después del profesor Juan Bosch, el único que ha establecido la diferencia, ¿cómo que dicen los gringos? Sí, porque hay gente que le gusta la cosa en inglés, porque así las entienden mejor, ¿cómo es que se dice en inglés? Hacer la diferencia. Ajá. Marcar la diferencia. Sí, sí, marcar la diferencia. Sí, sí, eso mismo. Marcar la diferencia. Eso mismo. Pero dígamelo en inglés, usted que es profesor de la lengua. No, es lo mismo en inglés. Ah, bueno, el único que ha marcado la diferencia, por lo pronto, en las décadas de mi existencia, en el ejercicio de la política, se llama Danilo Medina. Y naturalmente que eso tiene una trascendencia hacia adentro. Y hacia afuera. Y hacia afuera. Y esto no es palabra de Franklin Almeida, y mucho menos de Dios, y mucho menos mía. Es la palabra de la población. Sin bandería política. Porque cuando Danilo Medina va a las comunidades, no se reúne con peledeístas. Es más, trata, si se quiere, de que no estén ahí. Por eso andan haciendo benvita algunos. Por eso andan haciendo benvita. Porque no lo invitan. Porque se quitó encima todo lo que andaban queriendo hacer politiquería, detrás de él, que estaba marcando la diferencia. Porque eso es parte del nuevo modelo de hacer política. Y ahora, entramos, y la población desde ya, ya que nos quieren meter en política desde ya, la gente va a comenzar a poner a cada quien en su lugar, y cada cosa también en su lugar. mire, después de sacarte de la magistral, le gustó, ¿verdad? Le voy a decir que a la gente que lleva notas sobre la economía dominicana, la semana pasada, la semana completa pasada, y algunos días de la antepasada, estuvo aquí una misión del Fondo Monetario Internacional. Porque aunque nosotros no le debemos un chele al FMI, oiga bien, por primera vez en años, en la historia de la República Dominicana, no le debemos un chele al FMI, porque hasta Trujillo, creo yo que se endeudó con el FMI. Y los últimos 11 millones de dólares que se robó la familia Trujillo, porque fue un préstamo de 11 millones de dólares, si la memoria no me engaña, sí, un préstamo de 11 millones de dólares, para los que hablan disparate, de que Trujillo no endeudó el país, el último préstamo de Trujillo fue por 11 millones de dólares, si mal no recuerdo, fue por ahí. Para crear el Banco Central tuvo que crear... 11 millones de dólares, y se los robaron, porque se los robaron, fue para robárselos, una parte se los robaron, se los llevaron para el extranjero, antes de irse, porque como eran los últimos días de la dictadura, eso hicieron esta gente. Pues, desde entonces para acá, yo creo que la República Dominicana nunca había estado en la situación en que está ahora. El FMI queriendo prestarle, y el país que no le tomó prestado, al Fondo Monetario. Los últimos 49 millones que se le debían, se le pagaron hace dos, tres años, por ahí. Los pagó el presidente Anílomiria. No le debemos un chelo al FMI. Pero, sin embargo, nosotros no estamos fuera del esquema de evaluación del FMI, que es una institución, una institución multilateral, una institución de la ONU, dicho sea de paso desde los mecanismos de evaluación que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que ha jugado un papel que todos conocemos y juega y sigue jugando. Aquí estuvo una misión del FMI Internacional hace una semana, una semana y pico, reunida con los directivos de la economía dominicana. Sectores, diferentes sectores de la economía dominicana, tuvieron la semana pasada, el viernes, el sábado, viernes, creo que fue una reunión con el gobernador de Banco Central, las autoridades monetarias, y bueno, ellos prometieron que dentro de una semana rendirá un informe sobre su visión de la economía dominicana. Para quienes crean que aquí estamos por la libre, como el chivo en la sabana, como el chivo sin ley, como dice la gente, no es verdad, la República Dominicana está inserta o injertada, como usted quiera decir, en un esquema mundial, económico, un esquema abierto, un esquema global, un esquema en el que todo el mundo se supervisa, en el que todo el mundo se evalúa el uno al otro, pero sobre todo en el que estamos siendo evaluados por todas las instituciones internacionales y por lo tanto no es verdad que uno pueda manejarse por la libre, eso no es verdad, eso no es así. Y, desde luego, quienes andan por ahí criticando, todavía criticando, el manejo económico de la República Dominicana y del gobierno central debían verse en el espectro, nosotros estamos siendo evaluados, no solamente por las firmas privadas, FIT, Rating, Standard & Poor's y toda esa gente, sino que también lo estamos haciendo por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la CEPAL, señores, dejémonos de disparate y esa oposición que se ponga a trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Se deje de disparate porque eso no deja dividiendo, señores. Estamos en el lugar en el que estamos, un lugar privilegiado. Nosotros fuimos a buscar 1.800 millones al mercado extranjero y un bono en pesos de 800 millones de 40 mil, en números redondos, 40 mil millones de pesos fue arrancado de las manos, se lo arrancaron a nuestros negociadores para que usted entienda de en qué momento está la República Dominicana en términos económicos. Ya nosotros en esta semana tendremos la oportunidad de ver qué dice el Fondo Monetario Internacional, su evaluación sobre la economía dominicana porque han estado aquí en reunión con empresarios privados, han estado en reunión con las autoridades monetarias y saben qué es lo que hay. Lo que quiero decir es que la República Dominicana no anda por la libre y que el gobierno dominicano se maneja con la transparencia y desde luego sujeto a las leyes de una economía bien transparente y además de eso bien mundial, bien global. Esperemos a ver lo que diga el Fondo Monetario Internacional porque siempre es interesante tener esa visión del extranjero, del que está afuera, del que nos está mirando desde afuera, no con los ojillos chiquitos de una oposición miope, además con ojillos chiquitos pero además con oposición miope de mucha gente aquí que vive haciendo cualquier consideración sobre estos temas. Nosotros tenemos un invitado. Sí, y yo solo quiero un minuto que le voy a robar a nuestro invitado. Sí, al doctor Ramón Leónel Ureña, director nacional del PREMAC. Ahora pregúntese usted qué es el PREMAC, es el programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito. Mire, sí, yo quiero pedirle... ¿Usted quiere hablar de un proyecto de ley que bloquearía la minería en San Juan? No, 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 en absoluto. Yo quiero identificarme con un hermano prácticamente que me hizo llegar este Twitter. Twitter no, porque yo no puso eso. Este mensaje y lo voy simplemente a leer porque creo que habla por sí mismo y creo que también podría yo asumirlo en términos personales y no quiero comprometer a más nadie con esto. Me dice Guille, así se me dice desde niño a mí y ya dejé de serlo hace tiempo. Se nota. ¿Verdad? Eso cree usted siempre en el interés de... Pero la realidad es lo siguiente, me dice, viendo la serie del Caribe he quedado sorprendido y no entiendo es que si tenemos una cerveza que es marca país más este año de las exportaciones, gracias al presidente Danilo Medina, nuestro equipo, el que nos representa en playas extranjeras y le damos la bandera al equipo que nos representa, los jugadores dominicanos tengan en la espalda el anuncio de una cerveza extranjera que no exportamos. Considero que al Alidón le falta el respeto al presidente de la República y a los lineamientos del gobierno en este 2018 que fue declarado como año de las exportaciones. No hay otra forma de decirlo, se cae de la mata, ciertamente, ¿cómo demonios nuestro equipo lleva una marca de una cerveza que no exportamos? ¿Cómo es? Que yo ni siquiera la vi, ¿cómo que se llama esa? ¿Curlite? Exactamente, y entonces como que eso no cuadra por ningún lado. Eso es un negocio privado. Y escúcheme haber tomado esto para hacerme partícipe de esa queja que comparte. Es que ese es un negocio privado, usted tiene que verlo. Ah, entonces no nos representa. Es una empresa privada. Entonces no nos representa si es un negocio privado. No nos representa. Un negocio privado. Si es así. Un negocio privado y quien pague más ese estará en la espalda de los peloteros. Pues no nos representa. Esa es la cuestión de eso que llaman que el negocio la pelota profesional o el deporte profesional. pero mire. Es privado, pero si los cuartos del Estado no tienen ni estadio, ni tienen series, ni tienen nada. Ahí es donde está la cosa. Eso es lo que hay que investigar y es lo que hay que discutir aquí. El doctor Ramón Leonel Ureña, director del PREMAT, le dije que el PREMAT es el programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito. Vamos a hablar un poco de accidentes de tránsito, ya que vamos acercándonos a la Semana Santa. ¿Sí? Vamos acercándonos que usted no lo crea. Ya pronto estaremos en el miércoles de ceniza, le llaman. Ay, sí. A usted que le encanta esa tradición. Después del enamoramiento. A usted que le encanta esa tradición. No se mueva de ahí. Hablemos de accidentes de tránsito con una gente que sabe de esto. El doctor Ramón Leonel Ureña. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.